¡Rosa! ¡Rosa, ven! Gracias, Teletra. Ahí nos vemos, ¿eh? Ay, Rosa. No, hija, no sé cómo decírtelo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás tan asustada? Pues es que la tomasa. ¿Qué le pasa a la maniña? Pues sepa la abuela, pero mira, Laura, aquí es. Y no ha llegado. No ha llegado. ¿Le lleva la ropa esa? Sí, sí, Rosa. ¿Ya estuviste tocándole? Ya, hasta palillo también, pero nadie nos abrió. Ay, 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 hombre, no la mueles, ahí debe de estar, hija. Ah, pues entonces, ¿le pasó algo? ¿Por qué no nos conteste, no nos abre? Ay, viejecita de Guadalupe, hombre. Ay, vamos, ¿no? Sí. Ay. Vanina. Vanina. Ay. 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 ¿Ya lo ves? Sí, no está. Sí, yo ya sabía que no había regresado. Hijo, pero es tardísimo. Oye, de veras, nunca lo había hecho. Pues algo le debe de haber pasado. ¿Pero qué, caridad? Pues no sé. A lo mejor le dio un baido. O le atropelló un cochito. No, hombre, cállate. No, hombre. Si le he dicho que no vaya tan tarde a dejar esa ropa, caray. Pues yo también, Rosa, pero ya ves lo cumplida que es. Oye, ¿qué no estará en la casa de Lina ahí con doña Felipa? No, 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 yo ya fui a ver. Mientras te estaba esperando, hasta fui por el barrio. Nadie la ha visto regresar. Ay, hombre, algo le tiene que haber pasado. ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? Tengo que hacer algo. Pues no sé, ¿qué se te ocurre hacer? Pues tengo que salir a buscarla, ¿no? Ay, si tú sola. Pues sí, hombre, pues ni modo, la tengo que encontrar, ¿no? Espérate, yo te acompaño. Pero mira, si se sintió mal o le dio un baido, o se le atropelló un coche, pues capaz que se la llevaron a la Cruz Roja. No, no, hombre, ya a lo mejor se perdió con alguien y se la llevaron a la jefatura, hija. Ay, no, hombre, Tomasa no es de esas. O sea, que nunca sabe uno, cariño. La verdad es que en estos momentos hay que pensar en todo, ¿no? Bueno, mira, primero vamos a la Cruz Roja y vemos. Y después vamos a la jefatura. Pues sí, ¿verdad? No sé. ¿Quién del barrio nos podrá llevar? No, no. Mejor vámonos en un taxi para no molestar a nadie, hija. Uy, de aquel que encontremos un taxi. ¿Por qué no le avisamos a Rigo? Él quiere mucho a la Tomasa. De segurito que si le decimos, él nos acompaña. Está bien, pues vamos a decirle, ¿no? Órale. ¿Quién? Yo, Rigo. Soy Rosa. ¿Qué onda, hijo? ¿Cómo estás? Ay, perdónanos por venirte a despertar, ¿eh? Pues, ¿qué pasa, Rosa? Pues, ¿qué? Fíjate que la manina Tomasa fue a entregar una ropa y es hora que no ha llegado a la casa. Algo le tuvo que haber pasado, hijo. Bueno, ¿y ya fueron a la jefatura y a la Cruz Roja? No, pues, es lo que queríamos hacer ahorita, pero... Sí, pero como que nos da miedito a ir solas. Esperen un minuto. Enseguida me cambio para acompañarlas. Híjole, gracias. 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 No, no. Buenas noches, señorita. Buenas noches, ¿qué se te ofrece? ¿Sabe qué? Es que mi marina salió anoche del cantón para entregar una ropa porque... Bueno, es que ella lava ajeno y... ¿Sabe qué? Es que es la hora que no ha regresado. Y pues yo quiero saber si la trajeron aquí, no sé, lastimada o herida o qué sé. ¿Cómo se llama tu madrina? Tomasa. Tomasa González. Lo siento, muchacha, pero no hemos recibido a nadie con ese nombre. Ay, señorita, ¿estás segura? Sí, muchacha. Híjole, pero... Bueno, ¿qué no hay otra puerta por donde pueda entrar o qué? ¿Nada más por esta? No, hija. Todas las personas que llegan a la Cruz Roja están registradas aquí. Híjole. ¿Y dónde más la podría yo buscar, eh? Bueno, pues, es que hay tantos hospitales que... ¿Por qué no vamos a la delegación, Rosa? A lo mejor ahí nos dan razón. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, pues vamos para allá, pero ahorita mismo ya. Bueno, gracias, ¿sí? No tiene de qué. Gracias, no. Gracias, no. Buenos días, cándida. Ricardo, ¿qué haces levantado tan temprano? No puede dormir en toda la noche. Yo tampoco he pegado un ojo. ¿Estás temblando? Sí. Debe ser el frío. Más bien hace calor. ¿Viste ayer a la salvaje? Ay, perdón. ¿A Rosa? Sí, Dulcina y Leonela tenían razón. Si vieras el sitio tan deprimente donde fue a caer. Sí. Sí, ellas me dijeron que era un lugar muy feo y... y que está de mesera. ¿Sabes? Yo estaba pensando que a lo mejor no tiene tanta culpa. Quizá por necesidad cayó ahí. Oye, ¿a ti te pasa algo? No. ¿Qué me va a pasar? Estás muy extraño. Si tienes algún problema, cuéntamelo. Ricardo. No, Ricardo. De veras, yo... yo no. Lo ves, estás a punto de llorar. Vamos al despacho. Ahí podemos hablar con tranquilidad de nuestros problemas. Quizá tú puedas ayudarme y también yo puedo ayudarte. Bien. Empieza tú primero. ¿Qué es lo que te pasa? No, Ricardo. Mejor empecemos por ti. ¿Vas a divorciarte de Rosa? No tengo más remedio. ¿Pero lo quieres hacer? Sí, sí. ¿Nunca llegaste a quererla? Sí, fue... fue tarde. Y ella no me perdonó. ¿Y ahora quieres divorciarte de ella porque... porque dejaste de quererla y porque la encontraste en ese cabaret? Sobre todo por lo último. No voy a permanecer casado con una mujer que se rebaja tanto. Seguramente no hace mucho tiempo que trabaja y quizá aún puedas rescatarla. No, aquí no aparece ese nombre. Oiga, ¿lleva usted mucho rato aquí? Yo estoy de guardia desde anoche. ¿Me pueden dar las señas de la persona que buscan? Pues entonces, este... Ay, pues es que... ¿Cómo le diría? Oiga, es que... Pues es una señora delgada, no muy alta, de más de 50 años. Tiene el pelo peinado atrás y un lunar. Pues no, no he visto ninguna persona con esas señas en toda la noche. ¿Qué hijita de Guadalupe? Aquí tampoco está. ¿Y entonces dónde? ¿Dónde la encuentro? No, cándida. No. Lo mejor es divorciarme de Rosa. Ya me he buscado muchos problemas por la tontería que cometí. Claro. Y si no te divorcias, Dulcina se muere. ¿Tú no? ¿Yo? ¿Tú no decidas también que me divorcie de Rosa? ¿Yo? Yo ya no sé ni lo que quiero. ¿Qué tienes, cándida? Cuéntame. No. No nada de importancia. Nada de importancia y lloras de esa manera. Ten confianza en mí. Soy tu hermano. Aunque haya habido diferencias entre nosotros, si puedo ayudarte en algo, lo haré con mucho gusto. No, no puedes ayudarme, Ricardo. Ni tú ni nadie puede ayudarme. Tan grave es. Para mí, sí. Cuéntame lo que te pasa. Hazlo. Ricardo. Ay, Ricardo. Ricardo. Yo... Yo voy a tener un hijo. Rosa, salvaje, soy yo. Rosa, salvaje, tengo triste el corazón. Cada mañana, pido a la tercera, que él me ame, como lo acusa. Chantone y Lee. Gracias por ver el video.